Así, sigan con su rabia, nosotros exigimos y tenemos derecho a revisar firma por firma de ese paquete putrefacto que ustedes entregaron. Porque ya sabemos, imagínese usted, por ejemplo, que usted va a un banco a abrir una cuenta y la recibe el gerente. Y el gerente es Juan Carlos Caldera. Lo primero que hace, agarra su platica y se va para otro banco. Pues el gerente de la firma que mandó Capriles es Juan Carlos Caldera, aquel corrupto que Capriles había dicho que bajo ningún concepto, que no tenía cabida en el proyecto de la burguesía amarilla. Lo volvió a recoger porque él sabe que él fue el que mandó a Caldera a buscar esos reales por una reunión con él.